¿Qué es Cortázar? Cortázar es un producto de sus lecturas, pero Cortázar comenzó a construir una obra muy interesante, sobre todo, yo creo, para los de mi generación. A Julio hay que dividirlo en dos áreas grandotas en términos tradicionales de literatura. El cuentista, que es un cuentista excepcional en sus primeros libros, y el novelista, sobre todo, de Rayoela. Rayoela es una novela llena de referencias culturales, una novela hecha como una especie de rompecabezas para tratar de que el lector tenga una mayor actividad a la hora de leerla y reconstruir en su propia imaginación la trama. Los cuentos de Cortázar son en los primeros libros cuentos de un final sorpresivo y son los que toda la gente recuerda. La noche boca arriba, Casa tomada, Después del almuerzo... Rayoela es una novela hecha de fragmentos, es una novela donde hay muchas reflexiones teóricas, la historia es una historia muy pálida, no es nada intrigante, nada que uno diga, ¿qué habrá sucedido con tal cosa? Cortázar fue un extraordinario destructor de la realidad, de la percepción que la gente tiene habitualmente de la realidad. Él tenía una teoría que le llamaba teoría del túnel, que quería decir, hay que ir horadando en lo que todos tienen como certeza y en lo que todos consideran que es algo muy firme, a partir del cual pueden construir la estatua de su propio conocimiento. Fue un provocador y creador de nuevas realidades. Para mí, la lectura de Rayoela fue lo que me decidió a estudiar literatura. Cortázar no fue alguien que nació con el don de escribir muy bien, sino que lo entrenó. Es decir, así como Cristiano Ronaldo tiene que entrenar más de ocho horas diarias, o Messi o cualquiera, cualquier deportista. Igual que cualquier escritor entrena, y entrena muchas horas. La columna vertebral de Cortázar es el juego. Es decir, desde sus primeros libros hasta los últimos, el juego está presente. Para él el juego es fundamental. Y en realidad creo que ahí está la esencia también del estilo de Cortázar. Cortázar nunca dejó de jugar. Es un estilo de alguien que domina muy bien una perfecta redacción. Que además nos enseñó a todos los mexicanos de esa época, lectores de principios de los 70's. Nos enseñó el idioma argentino. Cortázar trata de buscar en la escritura una posibilidad de improvisación como la que logran los músicos de jazz.